Oye, hablando de la gente que sufre, Maduro está sufriendo terrible también, para que tú veas que todos reaccionan de la misma manera. Todo lo que huele izquierda, todo lo que es izquierda, todo lo que tiene sentimientos socialistoides, comunistoides por allí, pensamientos que se cruzan en el cerebelo, todos reaccionan de la misma manera. Tú sabes que el 28 de julio, ya en 10 días, ahora pues llegan las elecciones en Venezuela para presidente. Maduro está todo por el piso. Está como 25 puntos en las encuestas. Cada vez más abajo, cada vez más abajo, cada vez más abajo. Entonces como ya no tiene nada que hacer, como ya no tiene manera de convencer al pueblo venezolano que cada vez apuesta más por un cambio real como María Corina Machado, pues entonces ahora ha salido Maduro con sus descerebrados detrás para que usted vea otra prueba más. ¿Dónde está el discurso de odio? ¿Dónde está la amenaza velada? ¿Dónde está la intención de que tú hagas lo que ellos quieren a las buenas o a las malas? Siempre. Todo esto que te he descrito lo vas a encontrar en la izquierda mugrienta y cagalitrosa. Como Maduro. Mira para acá. Mira lo que dijo Maduro. El 28 de julio, si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Si no vota por mí, aquí va a morir Mahomacán. Eso es lo que le está diciendo al pueblo. Si ustedes no quieren que haya aquí un derramamiento de sangre, una matanza generalizada, voten por Maduro. Lo que le está diciendo al pueblo, porque claro, la culpa es de los otros. Él no dice quién va a disparar. Él dice de quién es la culpa de que se cree una matanza. Obviamente será de la victoria de la oposición y la matanza la crearán los delincuentes como él, que no quieren soltar el poder. Los mismos delincuentes que son capaces de cortarle los frenos a las camionetas de campaña de María Corina Machado, a la que Mari, María Corina, te quiero, pero te han caído los años, mami, pero a millón. Te han caído esos años, necesitamos que te pongas rapidito ese voto, rapidito esas mascarillas coreanas, rapidito que se me nutran esos poros, mi niña, porque óyeme, esto, yo sé que esto es un sin vivir, esto de la política, pero coño, tenemos que ganar. Tú sabes, coño, como una venezolana, como es Venezuela, una mujer bella, ¿ok? No, arrugadita, destruidita, no, no lo vamos a permitir. Mira para acá, María Corina, lo que le, cómo amaneció hoy que tenían que seguir con su cierre de campaña. Mire para acá. Hoy es 18 de julio, estamos a 10 días del 28 de julio. Estoy en la ciudad de Barquisimeto, donde pernoctamos, viniendo de... Donde tú te agachas. Y así amanecieron nuestros vehículos. En urbanización privada, con vigilancia, de noche, así amanecieron nuestros vehículos. Aquí está la lata de pintura de aceite que usaron para dañar nuestros vehículos. Pero lo más grave es que son dos camionetas. A esta camioneta le quitaron el tapón del cárter y vaciaron todo el aceite del motor. Y a otro vehículo, nuestro otro vehículo, esto fue lo que ocurrió. Si vemos por debajo del vehículo, nos damos cuenta que cortaron las mangueras de los frenos. Ahí está la liga de frenos. Ahí se ve. Lo cual es claramente un atentado a la vida de quienes utilizamos estos vehículos. Esto está pasando aquí hoy, a 10 días de la elección presidencial del 28 de julio. Pocas horas después de que fue secuestrado nuestro jefe de seguridad, el CIA de Javila. ¿Quiénes actúan de esta manera? ¿Quiénes tienen miedo a perder el poder? ¿Quiénes amenazan a los votantes de una manera u otra? ¿Quiénes son los que inventan y manipulan? ¿Quiénes son los que cuando no tienen manera de convencerte, recurren al vandalismo? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los frustrados? ¿Quiénes son los izquierdos? ¿Quiénes son los que responden al discurso de los fracasados, de los resentidos? ¿Verdad? Los que son siempre una y otra vez utilizados por la izquierda. La misma izquierda que planea continuar moviendo los hilos secretamente. Es una casualidad. Esto no tiene nada que ver con... ¿Quiénes son los que no tienen un hoodlum? ¿Quiénes son los que están en la derecha?